marca europea marca alemana en boca de todos año tras año versión tras versión y no podía ser menos estamos en the running event y nos hemos venido directamente al stand de adidas para presentaros las grandes novedades que nos va a traer la marca de cara a los próximos voy a llamar así 365 días aunque ya sabéis que esto varía y mucho una de las grandes novedades que además de ello me las tienen aquí atadas son os las pongo de bien cerca estas adidas pro evo 1 por la pongo de cerca pero muchos seguramente ni las vais a tener y es que es una zapatilla limitada de competición que simplemente quería mostraros aquí en el vídeo y que veremos si alguno tiene la oportunidad si alguien de vosotros la ha podido probar que nos lo deja aquí en los comentarios la voy a dejar aquí en su sitio lo más destacable en términos de novedad que incorpora adidas el próximo año primero dar la enhorabuena o la bienvenida esta línea supernova tres modelos una nueva franquicia y esta es la primera de todas son estas adidas supernova rise lo más destacable es que tenemos el dreamstrike plus en media suelo un compuesto distinto al lightstrike pro distinto al lightstrike para mí tiene un tacto más amable tiene un puntito más de vitalidad una zapatilla pues con cierta flexibilidad como podéis ver aquí y al mismo tiempo que aplica un eva en la zona del talón no muy pronunciado en este modelo en concreto que nos va a dar un poquito más de soporte una zapatilla ágil que no se va mucho de peso y que creo que puede encajar y mucho para aquellos que busquéis una zapatilla de rodaje diario que no es excesivamente amortiguado con el caucho adiware en la suela no trae el continental y fijaros con estos energy supports que lo que hacen es dividir la suela y lo que le dan es un puntito de estabilidad al calzado fijaros que nos lo muestran directamente a través de la suela esta línea supernova tiene otros dos modelos la primera o la segunda que te traigo son estas supernova solution mantienen el dreamstrike plus lo único que ésta se orienta a un corredor que necesita un poco más de estructura un poco más de soporte y protección y lo hace con más eva en el talón también con una geometría distinta en la zona del retropié y fijaros que lo más interesante es que estos support rods se distribuyen de forma distinta con toda la continuidad de toda esta suela dándole un puntito más de rigidez un puntito más de seguridad durante esta transición no lleva placa no os penséis que este material es el mismo que tenemos por ejemplo con los energy rods plásticos de carbono que modelos como boston o como zapatillas como adios pro 3 incorporan la suela mantiene lo que os decía este adiware no tenemos el continental y a nivel de upper un upper que a mí me recuerda a la supernova 5 que tenemos actualmente en el mercado cómodo con protecciones en la zona del talón para amortiguar bien el pie para tenerlo cómodo y controlado y al mismo tiempo con un fit agradable y la última zapatilla la más amortiguada y también una de las más protegidas es ésta son estas adidas supernova prima la de perfil más alto si no estoy equivocado roza los 38 milímetros mantenemos eso sí el drive strike plus en la media suela un puntito más de rigidez y éstas para poder equipararla o compararla estamos hablando pues con la bondi de turno o zapatillas un poco más maximalistas en la suela también tenemos en la misma distribución con este caucho más durito en la zona del talón pero fijaros como los support rods se mantienen o sólo se encuentran en esta parte interna el resto es como más continua mantenemos la suela con el adiware y un upper con un engineered mesh con una lengüeta agradable protegido interiormente y sobre todo esta es la ideal para aquellos corredores que busquéis es una rodadora protegida y solvente para esas largas distancias y finalmente dos incorporaciones creo que aún es interesante destacarla que son estas salidas adi start 3 cambio absoluto para mí esto ya coge el espíritu de una zapatilla de running se incorpora el nuevo repetitor 2.0 en la media suela nada que ver con el repetitor ni el repetitor plus que vimos en versiones anteriores mucho más ligera la cojo con la mano y es lo primero que me ha llamado la atención misma protección suela un poco más si utiliza como más marcada y con un surco transversal que lo que nos va a dar es bastante estabilidad fijaros que puedo o queda el dedo bastante incrustado en su interior y en el upper más ligereza más flexibilidad maleabilidad con un puntito de protección en el talón y ya finalmente para terminar la última actualización de un modelo de competición orientada a esa distancia un poco más cortita son las aires adicero takumi sen 10 esta la esperabais muchos y lo sé pero los grandes cambios la verdad es que se centran ya no sólo en el upper fijaros que es como más ligero más flexible sino en la suela donde incorporamos un poco más de perfil en la zona del metatarso mantenemos el continental pero así para darnos más mordedura incluso también un poco más de durabilidad esta es la clásica zapatilla que en competiciones de corta para algunos de media distancia puede ser verdaderamente útil o incluso en entrenamientos de pista entrenamientos muy concretos e intensivos energy rods evidentemente en el interior con carbono y el light strike pro en cuanto a material el más reactivo y el mismo que comparte precisamente con el de la adios pro evo 1 ya veis 67 novedades la marca de mana ataca 2024 de nuevo y con modelos algunos de ellos realmente interesantes para mí la franquicia supernova es lo que más llamará la atención y a vosotros qué es lo que más os ha gustado o qué es lo que creéis que lo va a petar de adidas en 2024 nos lo podéis hacer llegar aquí en los comentarios gracias y hasta la próxima